El correo, ¿a qué voy? Que el correo, en esto sí quedan unos testimonios sólidos y que como dicen, lo escrito, escrito está, y se le puede igualmente rastrear. Los artículos de contenido publicados en la web, como por ejemplo los blogs, el marketing en buscador exceo, todas estas actividades, los blogs de marketing, el marketing con aliados u otras páginas que escriben de nosotros, la publicidad de audio y video en redes sociales como YouTube, Yahoo, anuncios en newsletter, patrocinios de portales, todos confluyen al email y ahí empieza esto que se llama las listas. Entonces por eso yo le preguntaba que qué están haciendo con los correos.